Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola hola chicas, hoy vamos a empezar con este maquillaje pues utilizando la base de Otsuo, el número 4 Y también utilicé el primer de Yassi, el código de descuento los voy a dejar aquí Y el link directo de su tienda se los voy a dejar en la cajita de información En todo el rostro, vamos a hacer hoy día un maquillaje pues de, digamos, de la mujer araña, más o menos A ver qué sale Hoy ya mi hijo se fue a la escuelita Y bueno ahorita, ay imagínense chicas, odio, no sé si a ustedes también les ha pasado con sus hijos Esa, ¿cómo se llama esa? Slime, uno que parece pegajoso y que a los niños les encanta jugar con eso Me pasé una hora chicas, una hora quitando Mis uñas se quedaron ahí de tanto raspar en la chompa de mi hijo Tenía en las mangas y en la parte de atrás pegado De veras que, ah que, que terror estar quitando esa cosa La odio de veras, cada vez que se pega en la ropa Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo Este de aquí Y vamos a estar colocándolo en, un poquito nomás en la parte de aquí Aquí A los lados Y en la parte de los costados Y un poquitín en la nariz En el medio Ahí vamos a estar difuminando Este maquillaje que vamos a hacer hoy día Es súper tranquilo O sea, están así que se utilizan muchos productos Y toda la cosa Apenas vamos a necesitar un delineador negro O una pintura negra Body paint Que son, que parecen una paleta de maquillaje Pero no La, eh, se las moja con agua Y se vuelven como unas pinturas Y listo Bueno, eso también si es que tiene O delineador líquido O también puede ser en plumón Como ustedes gusten Y un labial rojo Este look de Halloween Que va a estar muy bonito Bueno, según yo va a quedar bien Poquito a poquito Se colocan el polvo blanco Lo estoy utilizando Es uno de la marca Chifure Es muy bueno Es marca japonesa Económica Pero, eh Me gusta como deja el acabado de la piel Ahorita van a checar ustedes Te lo dejo súper lisita y bonita Lo sellamos por todos lados Se ponen muy blancas Muy, muy, muy blancas, chicas Listo No se olviden Seguir bien En las zonas de la nariz Que ahí son las más sudosas Ok, chicas Ahora voy a estar utilizando Una paleta de contornos Voy a estar utilizando Este color Así que Ese color Lo vamos a estar Colocando En la zona De aquí Abajito de su pómulo No olviden Hacer su carita De pescadito Para que vean Pues más o menos La forma Seguirle La forma A su rostro Y bueno Un poquito Aquí En la papada Más por aquí Por aquí Un poquito En la frente Voy a estar utilizando Ahora el iluminador De color pop Este que es Es medio cremoso Y pues Pigmenta súper bien Niñas Es este de aquí En la cajita de descripción Les voy a estar dejando El link directo De su tienda Así que ahí Voy a estar colocando Un poquito En lo que es La nariz Y aquí También un poquitín Lo difuminamos Luego voy a estar colocando Aquí en el pómulo Un poquito Difuminamos súper bien Luego aquí Encima de los labios Que no puede faltar No se hizo Aquí también Abajito Agarren un poquito De iluminador Y van a estar Difuminándolo En la zona Del hueso De la ceja Ahora voy a estar Utilizando Mi delineador negro Este que es En plumón Pueden utilizar Uno líquido Y es dependiendo De ustedes Con cual se les hace Más fácil Bueno Y lo que vamos a hacer Es marcar Aquí Chicas Así De esta manera Chicas En la parte de aquí Yo hice solamente La forma Y luego Lo volví a pasar Todo esto Para que así Se vea Súper Pues más negrito Ahora voy A abrir aquí Así Y aquí Voy a hacer Lo mismo Entonces En la parte De aquí Voy a Abrir otro Así Niñas Entonces Ahí voy a Venir Y voy a Tratar De Haciendo Esto Como si Fuese Una Araña La zona De aquí Vamos a estar Aplicando Un jumbo Negro O una Sombra Negra Como Ustedes Lo Decidan Y vamos A estar Difuminándolo Muy bien Yo apliqué Jumbo Negro Porque se Ve más Negrito Que la Sombra Y pues No se Chorrea También Como ya Estoy Con el Rostro Pues Con la Base Y Todo Pues No quiero Que se Me Ensucie Toda Esta Zona Y listo Ahora Esto De aquí Como que Lo jalan Un poquitito Hacia Afuera Así Un poquitito No más Creo Que me voy A hacer Un delineado Súper Finito Entonces Voy a Estar Haciendo Un delineado Súper Finito Aquí Para Poder Unirlo Y vamos A Voy a Regresar Con mi Brochita Esta Que estaba Aplicando El jumbo Y voy A difuminar Un poquito En la Parte De aquí En la Zona De aquí Vienen Con la Brochita Esa Y va A empezar A difuminar Todo Y a Sobarlo Con su Deito Para que Así Se Se vea Extraño No más Un poquito Ok Niñas Mientras Mi Delineador Se va Pues La tinta Se va Viniendo Hacia Abajo Ya Que Como Estuve Aquí Se vació Todo Y No Pinta Así Que Voy A Esperar Un poco Que Se Baje La Tinta Entonces Mientras Espero Voy A Estar Utilizando El Labial De Otsuo Agarra Un labial Mate Que Tengan Que Sea Super Rojito Ok Niñas En la Parte De Aquí Se Hacen Esto Ahí Estos Delineados De Gato Bueno Más Más o Menos Se Lo Hacen Más o Menos Un Poquito Se Lo Jalan Voy A Estar Haciendo Aquí Jalando Bueno Más o Menos Hasta Aquí Ok Bueno Entonces Ahora Viene Lo Más Fácil Que Es Hacer Nuestro Disque Ok Chicas Entonces Aquí Voy a Estar Haciendo Esto Bueno Chicas Ya me Hice Este Ojo Ahora Voy a Estar Utilizando Un Delineador Blanco Pero Es Un Poquito Brilloso Así Que Ese Lo Voy Estar Aplicando Ok Ese Delineador Lo Voy Estar Colocando En En Esta Parte De Aquí Con Mucho Cuidado Ok Chicas Bueno Entonces Ya Lo Dejamos Esto Más O Menos Así El Delineador Que Estoy Utilizando Es Uno Que Compré Hace Tiempo Es Este De Aquí La Marca Essence No Sé Si La Conocerán Bueno Esta De Aquí Niños En La Parte De Aquí Lo Voy A Estar Jalando Un Poquito Hacia Arriba Así Y Vamos A Hacer Unas Pequenas Cositas Para Que Quede Más O Menos Así Más O Menos Bonito Eso Ahora Ya Por Último Vamos A Hacer Aquí Una Frente Una Así Algo Pequeñito Bueno Ahí Chicas Y luego Aquí lo vamos A Voy a estar utilizando La paleta Esta De Body Pine Que Se Activa Con El Agua Entonces Voy A Utilizar El Color Negro Ahora Voy A Estar Viniendo En El Medio Ya Lo Repasé En La Parte De Aquí Con El Con Con Esas Sombras Bueno Entonces Ahora Voy A Estar Haciendo Para Los Lados De Arriba Y Ahora Voy A Tratar De Arreglar Digo Esto Fácil Fácil Pues No Y Pensé Que Iba Estar Fácil No Puedes Ser Ok Bueno Entonces Ahora Esto De Dibujarte Así Parece Fácil Pero Nada Que Ver Estoy Que Sudo La Gota Gorda Ok Chicas En La Parte De Aquí Aumente Dos Líneas Más Así Y Así Ay Chicas Esto Está Más Difícil Les Juro Es Que Lo iba a Dejar De Antes Pero Como Que Se Miraba Muy Chiquito Así Que Dije Voy A Hacerlo Ahora Voy A Estar Cogiendo El Blanco De Aquí Ok Esto Me Aborde Lo Mismo No Osea Cuando Yo Les Digo Que El Maquillaje Va Estar Fácil Es Porque Va Estar Difícil Y Ni Yo Misma Lo Sé Y Cuando Les Digo Que Está Difícil Y La Verdad Es Que Los Difíciles Son Más Fácil Realmente Casi Muero Con Esto Venir Y Van A Hacer Una Gota Aquí Ni Ahora Van A Venir Con Un Labiel Rojo Y Van A Pintar Solamente Osea Toda La Bolita Blanca Menos Una Pues Un Pedacito Lo Dejan Un Espacio Para La Bolita Blanca Y Listo Y Con El Delineador Negro Van A Pasar A Darle La Vuelta Así Ok Niñas Niñas Ahora Si Voy a Hacer Los Labios Van A Rodear Todo Ok Van Van Venir Con Una Bruchita Pequeñita Y Van Ingezar A Disminar Aquí Con Sombra Negra Fácil Ok Niñas Voy a Venir Con Lo Que Es El Blanco Y Y Voy a Hacer Una Línea Ahí Luego Aquí Y Aquí Voy a Disminar Un Joquito Ok Ahora Voy a Estar Colocando Un Gloss En Los Labios Aquí Solamente En Las Partes Rojas Bueno Aquí Ya Solo Toca Los Últimos Retoques No Se Olviden Marcar Más Negrito Este No Se Lo Que Les Falte Lo Que Les Haga Falta Yo Ya Lo Hice Entonces Ahora Solamente Voy a Repasar Lo Que Es El Contorno Dando Más Profundidad En Esta Zona Y No Se Olviden Su Profundidad Por Aquí Bueno Les Digo Que Repasen Más Lo Que Es El Contorno Porque Así Se Va A Ver Que La Car Más Y Ya Para Terminar Con El Maquillaje Perrón Agárrense Una Arañita Pues Por Ahí Si Tienen O Si No También Se Lo Pueden Dibujar Pero Como Me Da Hueva Hoy Dibujar Me Una Araña Me Así Que Bueno Mis Kimuchitas Este Sería El Resultado Espero Que Si Les Haya Gustado Me Puse Una Peluca Quería Una Peluca Negra Pero Pues No Tengo Así Que Bueno Con Esta También Queda Bueno También No Olviden Activar Su Gracias Por Ver Este Tutorial Hasta Este Punto Y Nos Vemos Hasta Mañana